Hola hola, empezando el vlog de Luna de Miel Por fin empezamos nuestro viaje Y ya llegamos adentro del aeropuerto de Incheon Para irnos a la primera destinación Que vamos a ir a Dubai Ya son las 10 de la noche Y nos vamos a las 12 de la noche No dormimos mucho porque ayer estuvimos de fiesta Después de la boda Hasta las 3, 4 de la madrugada Lo pusimos en el collar porque siento que lo voy a perder En el viaje En mi dedo Mi plan es en el avión Dormir, dormir, dormir y dormir Creo que llegamos como a las Casi a las 5 de la madrugada Tiempo Dubai, allá Nos vemos luego, bye Bye Let's go Let's go Let's go Son las 5.40 de la mañana Hace mucho calor Shigunhan Shigunhan Los edificios aquí En Dubai Todo parece que lo hicieron como de arena Nos están diciendo que aquí lo normal es 35 grados Como buen clima Ahorita nos estamos muriendo de calor Todo, todo Llegamos a Burj Khalifa Wow, miren Hace un calor, pero impresionante Pero vean Juegos Música 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 Creo que es café, algo dulce. Vamos a cenar aquí. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Despertamos en Dubái. Son las seis y media de la mañana. Y vamos a... Mauricio. Ahorita estamos esperando al Uber para recogernos. La razón por la que solo nos quedamos una noche aquí en Dubái fue porque originalmente nuestra destinación para la luna de miel fue Mauricio. Cuando vimos que teníamos que hacer escala de Seúl a Dubái para llegar a Mauricio, dijimos, pues, ¿por qué no nos quedamos una noche en Dubái? Fue una decisión súper buena. Nos la pasamos increíble ayer. No hay cámara. No hay cámara. No hay cámara. No hay cámara. ¿Cómo puedo grabar? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Despertamos en Mauricio. Mauricio, África. Chicos, ayer perdí mi cámara. Creo que perdí mi cámara o mi otra cámara en el avión llegando a Mauricio. Y no sé qué hacer. Mandé un email a Emirates para ver si lo encuentran. Porque ahí literalmente grabé todo Dubái. Grabé todo mi vlog de la boda y todo. Entonces, estuve muy triste ayer. Pero es otro día. Vamos a disfrutar de lo que tenemos. Entonces, bueno. ¡Achimagro a saiyong! ¡Provecho! Aunque estoy triste que perdí mi cámara. Vamos a seguir con el viaje. No sé cómo voy a editar los videos, pero bueno. Hoy vamos a ir a Puerto Luis y a shopping mall. Y a shopping mall y a FESTABLE MARKET. Un shopping mall. Un lugar muy rico en Dubai. ¿Es Port Louis la capital? La capital El amigo que nos hicimos en Dubai, de Mauricio, nos dijo que teníamos que ir a un mercado allá en Port Louis a comer unas cositas que me escribió en mi celular Vamos a parar por una farmacia porque mi nam se siente malo Vamos a una farmacia Si, ¿no? ¿Tú no? La capital es el año pasado Aquí está el día de la calle En el año pasado En el año pasado Es de la calle Es de la calle El día de de la calle y esto es todo tomado, tienes que cortar la piedra y ponerlo como esta ¡Mmm! Compramos unos regalitos para nuestros amigos ¡El curry! ¡Mmm! Muayete Poncho, ¿Haste? Milkshake ¡Mmm! 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 Finalmente ... Oh, slowly, slowly. Yeah, slowly. Easy. My husband is sick. Oh, he's sick. Only for me. No, this is good for nose running. It's good. Ramen is good. Yes, yes. Because it's hot, it's good. Give me too much. Mmm, mmm, mmm. Vibration. It's not heavy. Oh, this one. Now you're in Mauritius. Yeah. You can get this one. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Aquí es el lugar famoso para tomar fotos. Empezó a llover, así que ya nos vamos a regresar a local. También porque Nancy se siente mal. Vamos a ir. Thank you for bringing us here. Oh, it's so much pleasure to do. Very beautiful. Hello, chicos. Hoy despertamos temprano porque teníamos que salir a las siete y media de la mañana para el tour. Y era como subirnos a un yate. Así se llama, yate. Nams. Se empezó a sentir peor que ayer. O sea, literal, ahorita tiene fiebre. Ahorita empezó a tener fiebre. Literal, no puede ni pararse de la cama. Entonces, ahorita yo vine abajo a desayunar y mientras desayuno también quiero llevarle algo de comer para que coma. Para que desayune y pueda tomar su medicamento y que duerma todo el día. Porque mañana también tenemos otra excursión. Como tuvimos que cancelar la excursión, el tour hoy. Pues, ni modo. Lo pagamos, pero no fuimos. Este, está bien. Como que se me hace más importante que se sienta mejor él. Vamos a tratar de descansar full hoy. Para que mañana, en los siguientes días que estemos aquí, se sienta mejor y podamos seguir con nuestro viaje. Pero todo empezó mal con que perdí mi cámara. Se enfermó. Está bien. Entonces, para el desayunar, te permiten. Puedes tomar algo en el desayunar y traerlo con ellos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Cosas pasan. Está bien. No importa. Con que estemos juntos. Que estemos bien. Me preocupo que se va a quedar así de mal todo el viaje. Porque, no por el viaje, pero porque se va a sentir muy mal y estamos aquí. Siento que todo nos está saliendo mal en este viaje desde que llegamos a Mauricio. Pero, tengo esperanza que solo va a ser hoy. Que vamos a descansar y a estar así. Y mañana vamos a estar súper bien. Esperemos. No me voy a preocupar tanto. Porque si no, me estreso y me pongo de mala. Y me pongo triste. Pregunté si tenían un doctor aquí y abren a las 9. Apenas son como las 8. Entonces, voy a pedir por un doctor luego. Si su fiebre no baja. ¡Gracias por ver! Por favor, vamos a roasting su Fulleon. ¡Ah, cápится! Sí? Vi� filming. Lle لم respet الزller. Ridicen de Boulder다가 Avengers mia allí, ¡Ah, por favor beep! Las emperor simplemente desech fabra- o mejor que iba a ser teu book. Crecciones mayas de manera interesting, ¡Vlogーン para asor y render positions in myahan. Gracias por ver el video.